El arte en la formación de niños y jóvenes aporta un sinfín de beneficios y se transforma en un espacio de creación y creatividad, un desarrollo de pensamiento abstracto y divergente que refuerza además otras áreas del conocimiento. Bajo esta premisa se llevó a cabo este viernes la premiación del primer concurso de pintura y dibujo, denominado Celebremos Juntos al trabajador y trabajadora del Salmón de Quellón. Evento organizado desde la Dirección del Trabajo de Quellón, que contó con el apoyo de varias entidades educativas, empresas del rubro, gremios salmoneros como Salmón Chile y sus asociados. La comuna, que se destaca por contar con un alto porcentaje de ciudadanos que se dedica a realizar labores asociadas al trabajo del Salmón, tiene una creciente población de niños y adolescentes. Es ahí donde se buscó que cada estudiante pueda valorar y reconocer la importancia de estas actividades a través de una representación artística mediante dibujos y pinturas. En la instancia estuvieron presentes autoridades locales y regionales, representantes de las entidades patrocinantes, escuelas y liceos, padres y apoderados y por supuesto niños y jóvenes que recibieron estímulos por haber obtenido un lugar en este concurso. Esto surge a propósito del trabajo que hacen en conjunto organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, con la colaboración del Estado a través de la Dirección del Trabajo. Y es importante que este diálogo no sólo se refleje en el propio trabajo o en las propias empresas, sino que también permee hacia la sociedad en su conjunto, en este caso a los establecimientos educacionales, así se involucran los niños, se involucran las familias. Hay el día del minero, día de los distintos trabajadores, pero no hay un día enfocado al trabajador o trabajadora sermónico. Entonces, dentro de ello, las dirigentes de Gabriela Mistral optaron, tiraron la idea respecto a un concurso de pintura y se categorizó y se hizo un tiempo para hacer el concurso correspondiente que hoy día se está terminando. Fueron tres categorías en donde los estudiantes de Educación Prebásica, Básica y Media, presentaron sus creaciones ante un jurado que recibió más de 47 trabajos, cada uno con una característica diferente, con una visión única del mundo entre sí y que fue compartida entre todos los asistentes, generando una muestra especial de cada trabajo. Nosotros estamos durante todo el año trabajando con la comunidad y trabajando con los estudiantes de la comuna. Nosotros durante el año 2022 hemos recibido al menos mil estudiantes que han ido a conocer nuestra planta, nuestro proceso. La verdad que para nosotros es fundamental, es fundamental que la comunidad se acerque a la industria que hoy día está muy presente en la comuna de Quillón y que conozcan lo que hacemos. La verdad que hoy día todas las personas tienen a alguien que trabaja, tiene a alguien que de alguna forma se vincula con la industria del salmón. Que la idea justamente de nosotros como Yadrán y las otras empresas que componemos este consejo tripartito es poder acercarnos a la comunidad. Justamente con este tipo de actividades que son los niños, que son los jóvenes y más aún que posible una actividad mayor, como le digo, en el verano, para poder dar a la comunidad, digamos, mostrar, mostrar lo que hacen las empresas salmoneras y en el fondo acercarnos, como digo, a todo lo que es la comuna y los alrededores que a nosotros nos interesa mucho, digamos, para poder vincularnos. La verdad que para nosotros es muy importante participar hoy día en esta alianza que llevamos trabajando hace más de 10 años, digamos, con la Inspección del Trabajo en los diferentes sindicatos, organizaciones sindicales a nivel de la comuna. Se creó esta iniciativa de hacer este concurso de pintura. La verdad que participaron más de 30 colegios de Quillón y eso nos tiene muy orgullosos. Creemos que esta iniciativa que une la comunidad y nosotros que somos parte, enriquece todo lo que hoy día se puede tener en torno de Quillón. El progreso del mundo en tus manos de Amaranta Grunewald, Chiloé y sus salmones de Cristóbal Vidal, la familia del salmón de Sofía Piñao, buceando jaulas de Carla Barría y otros tantos relatos artísticos, fueron los ganadores de diversos premios que condecoraron una actividad cuyo fin es visibilizar el actual pensamiento de las nuevas generaciones sobre la principal actividad económica del sur de Chile. Yo creo que es algo muy bonito con respecto a todos los miembros del Consejo Tripartito de Usuarios de Quillón, en donde están el sindicato de las profesoras, perdón, todos los sindicatos que están trabajando en el Consejo Tripartito, que son parte de la industria del salmón, el trabajo con las personas del municipio, personas de la salud y la dirección del trabajo, en conjunto esto con las empresas y los gremios. Ver eso reflejado hoy día con el trabajo que han realizado todos en conjunto para poder tener hoy día esta actividad, esta ceremonia de entrega de premios en un concurso de pintura comunal completo, es un tremendo hito. Nosotros súper contentos de poder participar y ser parte de esta historia, y abiertos también a continuar trabajando para poder repetirla, esta fue la primera, esperemos que haya muchas más. Grata e innovadora actividad, que posiciona al arte local como un ícono importante entre los jóvenes, un sinónimo de esfuerzo y de gran valor, una actitud ante la vida, que se ve reflejado en el compromiso ante los demás, pero sobre todo consigo mismo. Quien se esfuerza crece, y quien crece, vive su realidad. Quien se esfuerza crece, vive su realidad.